¿Señora, una reconciliación con usted Méndez podría hacer ahora que lanza un proyecto, una serie de VIX? A lo mejor buenos deseos para ella y que se sustanen los problemas. Claro que sí, le deseo que le vaya muy bien, que tenga mucho éxito ella y su serie. Y que todos, igual la señora María del Guardia está allí, también una persona que queremos mucho todos, que les vaya muy bien. No hay rencor de su parte. No, mi amor, yo no soy una persona rencorosa. Yo ya quiero dejar eso en el olvido, que Dios nos provea a todos, que Dios nos bendiga, nos cuide. Si en un futuro la invitará nuevamente siempre, reinas, ¿usted aceptaría con un buen cheque? A mí no me tiene que invitar ella, a mí me tiene que invitar la producción. Ya vería yo las condiciones y todo esto, ¿no? Todo lo que es trabajo siempre me interesa. Dulce, ahora justamente que estás hablando, ahorita que están hablando justamente, justamente ahorita que están hablando de Lucía, justamente participa con otras tres mujeres. ¿Consideras que Lucía sí es una mujer que sí puede convivir con otras mujeres? Yo prefiero no hablar ya, porque luego sale la cosa de que uno si no habla de ella no come. La verdad yo no, yo prefiero no hablar de esas cosas. Les deseo a todo mundo, a cualquier artista, compañera, compañero, que les vaya muy bien y que siempre triunfen. Pero no, no me interesa entrar en el tema, de veras, perdónenme eso. Gracias, Dulce. Gracias, Dulce. Dulce, precisamente después de esta cirugía, recuerdo que te entrevistamos a Mantenando, nos hablaste que, bueno, tu estilo de vida pues tenía que cambiar, había ya una nueva forma de vida. ¿Cómo te sientes ya, han pasado las semanas, ya te acostumbraste a este nuevo estilo de vida? ¿Qué medidas estás tomando? ¿La agenda sigue igual o le bajaste el ritmo? No, no, estoy bien, me siento muy bien. Digo, a las dos semanas de mi operación yo estaba cantando en el Metropolitan, o sea, que me ha ido muy bien. Ahorita me hice unos exámenes de rutina que tengo que llevar al doctor a los tres meses de la operación y después a los otros tres meses también, pero no tengo ningún tratamiento ni ninguna preocupación por eso. Sí, siempre hay que checar, ¿verdad? Nada más. Dulce, ¿cómo le vas a hacer con Grandiosas y ahora también perfume? Porque va a estar, creo que en las fechas. Bueno, pues trabajamos de manera, combinamos, ¿verdad? Grandiosas no hago mucho, cuando puedo, voy a Grandiosas. Ya no es como antes, cuando puedo estoy. Y aquí, pues, quiero estar más tiempo en el teatro porque, pues, me queda más como estar en la ciudad y no estarme viajando tanto. Pero, como ya lo dije, todo lo que es trabajo me interesa. Me interesa siempre estar cerca del público, ¿no? También tengo pendiente para el año que viene otro Metropolitan. Y, bueno, pues, ya sabes, siempre no tiene muchos planes. Hugo Mejuto dijo que tuviste pieza fundamental para que él no demandara a la Van Kels. ¿Qué puedes pensar de esta situación? Que se salió de las manos, dijo que ya la vetó de sus producciones. Ah, no sé, pero yo siempre he tratado de que nadie se pelee con nadie. Hay en Grandiosas y creo que Rocío es una gran artista, que donde quiera que esté es una mujer que vende muchos boletos, que atrae y que la gente la quiere. Y, pues, siempre lo ando calmando porque sí es muy visceral. Pero, pero bueno. Que nunca más quiere volver a trabajar con María Conchita Alonso ni con la señora Rocío Vangel. Ah. Que son incontratables. Pues, que diga está bien, que diga lo que quieran. Mientras ustedes le pongan la cámara está bien. Gracias, chico. Gracias, chico. Gracias, chico.